Mañana comienza el draft de la Liga de Ascenso Bancomer MX y los alebrijes de Oaxaca buscarán reforzarse y así lograr el ansiado campeonato en la Liga de Plata. De las bajas que se tienen confirmadas son las de Edgar Elquesos González, que reforzará a Potros Uahem, Héctor Acosta, que regresa a Toluca y Víctor Hugo Lojero, que muy probablemente refuerza al Tampico Madero. Otras de las posibles salidas son las de Alberto Elvenado Medina, quien apunta para el equipo de dorados de Sinaloa, que descendió de la Liga MX. Alex Diego no estará más en el plantel, al igual que César Valdovinos, que regresa a Leones de la Universidad de Guadalajara. Mientras jugadores claves del equipo como Dani Santoya, César Telapeña y Santiago Sanromán no han reportado con el equipo, por lo que se rumoran sus bajas. De los refuerzos que ya reportaron con el equipo son el regreso del colombiano Diego Calderón, quien estuvo un año a préstamo con el Zacatepec. Otro de los regresos es el de Fernando Cortés, quien el pasado semestre estuvo con Murciélagos. A ellos se suman los jóvenes provenientes de la segunda división de Tampico Madero, pero será hasta mañana por la noche cuando conoceremos a los refuerzos del club oaxaqueño. Para MDM Deportes, Jair Toledo.